Yo no sé por qué me dejan el trabajo más difícil a mí. Oye, pon la sombra para que me está pegando el sol. Oiga, ¿usted qué está haciendo ahí? Ay, patrón, poniendo el lienzo para que la pared quede derecha. No es que no quede torcida. ¿Y ese otro trabajador qué hace ahí con usted? Patrón, yo lo puse ahí porque el sol me está pegando la cara y ya me estoy irritando. Ah, es que la belleza no quiere trabajar bajo el sol. Oiga, usted, váyanse a trabajar. Déjalo ahí que me pegue el sol. Ya me quitaron la sombra, ya pura falla. Ay, yo no sé por qué me dejan el trabajo más difícil a mí. Oiga, Polo, ven acá. ¿Qué pasó? Polo, hagáme un favor, lléveme la carretilla esa ya. ¿Cómo se te ocurre? ¿Y tú no estás más joven que yo? Ay, Polo, es que me duele la columna cerebral. ¿Será la vertebral? Ay, Polo, hagáme el favor, déjala flojera. Uy, pero un tremendo flojo. La pura falla con Polo, no le gusta ayudar a nadie. ¿Qué pasó, patrón? Voy para allá. Gracias, señor, por bendecir mi vida y bendecir la vida de mi patrón. Y dame fuerza para carretear los ladrillitos de un lado a otro. Y gracias por ser el mejor obrero de la obra, padre. Gracias. Patrón, no me estés interrumpiendo, patrón, cuando estés orando. Yo, que ando, tú sabes, en la unción. Yo sé, Carlito, que yo te debo de hace dos meses atrás. Es que la quincena está dura. Empréstame seis mil pesos para comprar una bolsa de pan y un refresco. Es que yo te voy a dar el pan y el refresco. Oye, tú, empréstamelo. No. Pura falla. Ajá, y la belleza que hace ahora. Ay, patrón, ¿no ves que se acabó todo el cemento de la obra? Se acabó el cemento. Vaya a la bodega para que veas que hay como cien bultos de cemento allá. Ah, patrón, yo no sabía, patrón, que eso existía allá. Ay, patrón, déjeme dormir. ¿Cuál déjeme dormir? Párese, ve a trabajar. A la orden, muchachos, los bolis. Ay, ay, muchachos. Ay, me gané la lotería, muchachos. Ay, agarren bolis que yo pago. Coman, coman. Ay, Dios mío, mira. Ah, no, muchachos. Todo el mes pasado yo pensé que me lo había ganado. Pura falla. Ay, ojo. Cada quien paga su vaina. Ey, ¿quién me va a pagar a mí? Oiga, polo, le iba a proponer un negocio. Usted sabe que yo estoy construyendo mi casa. Y aquí en la obra hay bastante ladrillos porque yo la llevo por la mitad. Necesito que usted me saque dos ladrillos en su bolsillo y yo saco dos. Serían cuatro. Lo vamos a hacer por un mes. Y luego construimos la casa. ¿Usted qué dice? No, le gustó el negocio, ya. Pocho, quiero que me cuentes cómo es la experiencia de vivir con tu suegra, Pocho. No, no, no. No me cuentes nada. Ya yo me imagino cómo es vivir con ella. Esto debe ser un infierno, Pocho. Ay, Dios. Una película propia de terror, lo que tú estás viviendo ahí. Trabajar como un negrito y como un chavo. Ay, Pocho. Vendrán cosas peores. La vivienda lo dice, oíste. No, Pocho. ¿Para qué te casaste? Quédate así de soltero como yo. Ay, mío, mejor me voy de aquí porque no sé que me lo pegues. Buenas tardes. ¿Y usted quién es? Yo soy el ayudante del patrón, del difunto. Ah, sí, sí. ¿Saben qué? Las últimas palabras del patrón fueron para mí. Y todavía las recuerdo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Me dijo, Deine, no muevas el andamio. Y yo se lo moví. ¡Apóngase!